Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIMADRID Productividad y Medicina, el podcast sobre productividad para médicos y para todos los demás, presentado por los doctores Javier Rascón, que hoy estamos juntos físicamente, ¿qué tal Javier? Muy bien, encantado, aquí estamos. Y yo mismo, que soy José Luis Gómez, ginecólogo, él es internista, como os he dicho. Bueno, en este séptimo programa, porque pierdo la cuenta, pero creo que estamos ya en el séptimo, vamos a hablar de un gestor de tareas y, bueno, vamos alternando, como ya sabéis, los programas, cada vez uno de los dos es el que lo propone, y yo propongo Todoist, y propongo Todoist, y no propongo, y los he usado, ni Zinx, ni OnlyFocus, porque llevamos como tres o cuatro meses, sobre todo desde que Zinx creó su nuevo, no sé si es el Zinx 2 o Zinx 3 o Zinx 3, exacto, que ha sido además un premio al diseño, repito, diseño de Apple, pues todo el mundo está con esa disyuntiva que yo no entiendo, es decir, si me permitís el simen futbolístico, ni Barça ni Madrid, ¿vale? Yo iría a otra cosa. He usado Zinx, he usado OnlyFocus, y ninguno de los dos es un programa que, desde mi punto de vista, además, la prueba mía es que no lo sigo, no lo seguía usando, en cambio Todoist lo uso a diario. Luego os doy cuatro pinceladas de por qué. ¿Tú qué gestor de tareas usas? Yo uso OmniFocus, OmniFocus. Yo, la opción no es o Zinx o Todoist, OmniFocus, la opción es el que te sirva, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus preferencias, sus filias, sus fobias, pero en esto, pues hay que ser muy pragmático, ¿no? Es el programa que uses y que te vaya bien. Bueno, supongo que Javier se refiere a que hay que tener muy claro estos gestores de tareas. Meterse en este tipo de programas así, sin más, pues probablemente no sirva absolutamente nada. En cambio, los que ya estamos ciertamente metidos, yo, estamos hablando soterradamente del GTD, del Getting Things Done, de esa filosofía de trabajo o de esas indicaciones o esas recomendaciones de cómo gestionar todas las tareas que nos van entrando al día, en el día a día, cada segundo diría yo, y que David Allen escribió un libro al principio de este siglo, no sé si fue 2002 o una cosa así, que ha sido un libro que se sigue vendiendo muchísimo. Yo lo tengo y creo que lo he comprado tres veces. Lo compré exactamente en el 2007 porque me acuerdo que estaba cuando mi primer hijo nació, era el libro que tenía que estaba leyendo y hay que leerse ese libro. Yo creo que hay que tener claro lo que es el GTD, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es los que somos fanáticos del GTD, que yo creo que ya es un movimiento de culto, ¿no? Prácticamente, a ver, a lo mejor mucha gente que nos oye no está familiarizada haciendo que están diciendo estos, pero en cuanto te metes un poquito en metodología de productividad y de cómo organizarte tu día, GTD es lo primero que te sale, ¿no? Y yo creo que merece la pena meterse, leérselo, sobre todo leer el libro de David Allen, y familiarizarse con lo que es una tarea, lo que es un proyecto y cómo te puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida, quiero decir, si sigo en esto es porque me cambió la vida de la noche a la mañana. Yo creo que otro día hablamos del GTD en concreto. Que sepáis, yo creo que probablemente muchos de los que nos estáis escuchando sabéis de qué va. Bueno, muchos médicos no saben de qué es, de qué va. Sí que conviene leerse el libro. Es un libro que no es sencillo, que, bueno, tiene sus... no es fácil, no es una cosa sencilla, pero que te puede aportar mucho, ¿no? Y básicamente lo que... yo creo que la idea principal del libro es que nuestro cerebro no está hecho para recordarnos cosas. Yo creo que esa es quizás la idea más básica. Y yo, de verdad, defiendo muchas veces que los chavales no son tontos. O sea, quiero decir, el sistema educativo español fracasa mucho y es por el sistema, no por los críos que no saben. Y esto es un poco parecido. No sois tontos. O sea, si no os habéis acordado, si al salir de la consulta te has ido a tu casa a descansar y no te has acordado que tenías que llamar a no sé dónde, no es que tú seas tonto. Eres un médico, haces cesáreas o haces estudios de enfermedades. Siempre lo hemos autoinmunes. Siempre estamos con el tema que es tu especialidad, quizás. No es que seáis tontos. Si estáis haciendo esa consulta por la mañana, por supuesto que no sois tontos. Pero vuestro cerebro no está preparado para eso. Entonces, estos programas sí que son los que os tienen que ayudar. Os tenéis que apoyar en esto. Son vuestras secretarias que os dirán, en función de cada contexto, qué es lo que tenéis que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho así, es como muy sencillo y es verdad que hay que usar estos programas que la mayoría de vosotros, estoy seguro, lo habéis probado y habéis dicho a los 10 minutos, esto no sirve para nada y esto a los 2 días, no. Pues no es así. Hay que dar un paso más y usarlos. Entonces, bueno, yo personalmente OmniFocus no me gusta nada, pero, bueno, ¿cómo lo usas tú a día a día el OmniFocus? ¿Qué sistema tienes? Pues a diario. Quiero decir, la idea de OmniFocus es, todos los gestores de tareas lo que gestionan es tareas, ¿no? Parece un perogrullo, pero lo primero que tenemos que tener muy claro es que es una tarea. Y esto a veces, pues no lo tenemos tan claro a no ser que lo pienses. Una tarea es algo que tengo que hacer. Y algo que tengo que hacer que he reducido ya al límite mínimo, ¿vale? Es decir, ¿tengo que hacer la tesis? No. Esto es un proyecto, es una cosa muy amplia que se descompone en pequeñas acciones o en tareas. Primero tengo que hacer una búsqueda bibliográfica y dentro de esa búsqueda bibliográfica tengo que poner mi ordenador y buscar los términos en el PadMed o donde sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una tarea es buscar bibliografía sobre la isquemia cardíaca, lo que sea, ¿vale? Bien. Esa es una tarea relacionada con mi trabajo. Otra tarea puede ser ir a comprar detergente. Otra tarea puede ser pensar en qué regalo le tengo que hacer a mi prima de Logroño, ¿vale? Todo ese cúmulo de tareas que se van acumulando día a día, que afectan tanto a todo, esfera personal, profesional, todo. Pues al final es una lista, si quieres, que la puedes hacer todos los días. Es una lista que vas acumulando de cosas que te quedan por hacer, cosas que se generan hoy y cosas que se van a generar en un futuro. Bueno, todo ese follón de listas y tal. Pues al final te lo organizas en proyectos y luego, pues de alguna manera, lo que te hace el programa es, en base a unas indicaciones que tú le das, decir, bueno, ¿qué es lo que más me conviene hacer ahora? Porque lo que no podemos hacer son dos cosas a la vez. No puedo ir a comprar el regalo de mi prima y hacer la búsqueda en el Medline. O resulta que cuando estoy comprando el regalo de mi prima me apetece muchísimo hacer la búsqueda. Bueno, pero es absurdo porque no puedes. Entonces, esta manera de organizar las tareas por contextos, por situaciones, en función de la que tengas disponible, si tienes un ordenador delante, si estás en el hospital o en tu trabajo o estás en tu casa, de alguna manera lo que hace es que tú focalices, de ahí viene el nombre de Omnifocus, es decir, enfoques en una zona de las cosas que tienes por hacer y que te centres en ellas y que seas muy efectivo porque el resto de cosas que tienes pendientes en ese momento no son relevantes, ¿vale? ¿Cómo lo uso yo? Pues es un poco complicado si no estás familiarizado con la metodología, pero básicamente casi todos estos programas lo que tienen es debajo un fondo de GTD muy fuerte, ¿vale? Si no entiendes muy bien GTD, es complicado entender la dinámica del programa y te vas a encontrar con un follón de cosas que probablemente mucha gente cuando se acerca a estos programas dice esto no es para mí, yo esto no lo entiendo. Y me dan aquí tareas, flechas, colores, alarmas, esto no a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, básicamente lo uso pues eso, sobre todo para organizar tareas. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, pues siempre que aparece una tarea, un proyecto, algo nuevo que te llama la atención, pues eso, boom, lo capturas. Es decir, lo guardas en un sitio. ¿Qué es la ventaja de estos? Pero ya nos metemos un poquito en GTD, ¿no? Pero hemos de pensar que David Allen hizo esto hace un montón de años, usaba una libreta, una libreta y un boli. Ahora, con el potencial de los sistemas electrónicos, claro, esto ha cambiado completamente. Tú llevas tu ordenador constantemente, que es tu teléfono, donde puedes capturar todo aquello que te llama atención, tú sigues haciendo tu día a día, lo tienes en tu programa, luego tú procesas esa bandeja de entrada, organizas proyectos, organizas todo. Y luego, lo que tiene Omnifocus, que es, supongo que el resto de mí lo tiene de alguna u otra manera, es uno que llama perspectivas, ¿no? ¿Qué es una perspectiva? Pues... Espera, te digo, una perspectiva es algo que cuesta 80 euros. Sí. Dólares. Exacto. Porque eso es pro. Eso es pro. Es que voy a dar caña un poquito a Omnifocus. Claro, claro. Sí, sí. Fantásticas perspectivas. 80 euros. 80 euros, efectivamente. Espera, tampoco. 80 euros en el Mac, pero si lo quieres también tener en este, te paga 60. 140 euros por tener perspectivas. Mola. Vale. Que además, para entenderlas, tela. Tela. Para entenderlas, es complicado. Eso te lo acepto. Ahora, 140 euros, por no tener estrés en mi vida, es un regalo. Bueno, sí. Sí. Todo depende del precio de cómo lo pongas y cómo lo midas. Está claro. A ver, ¿qué es lo que digo? Es el precio, son 140 euros. Se actualiza cada... Bueno, última actualización fue hace 5 o 6 años, quiero decir. No es suscripción. Hay otros que son de suscripción que a lo mejor te pueden salir a largo plazo más o menos caro. Pero al final, el precio depende de si lo usas o no. Hay que tenerlo muy claro. Si la herramienta es buena y la usas, bien. Si la herramienta es buena y no la usas, mal. O sea, no tiene sentido. Las perspectivas... Al final, todos estos programas lo que intentan, de alguna manera, es que toda esa nube que tiene serie de tareas pendientes por hacer... De alguna manera, tú seas capaz... Tú imagínate una sopa de letras, ¿no? Una sopa de letras gigante, que son todas tus tareas y tal. Que, de alguna manera, tú lo que... Lo que puedes hacer es organizar todas esas tareas de la manera más eficaz o más eficiente posible, ¿no? Cada uno lo hace de una manera. Algunos te ponen el nivel de energía. Si estás muy cansado. Si no estás cansado. Otros, el tiempo disponible. Si tienes 5 minutos o si tienes una hora. Otros, en función de los contextos. Si estás en la playa, si estás en tu casa, si estás en una ciudad. Claro, todo eso es muy configurable. Eso tiene una curva de aprendizaje. Eso hay que tenerlo muy claro. Y lo que hay que tener también muy claro es que, si debajo no entiendes muy bien que es GTD, pues no vas a conseguir nunca usar ese programa. Porque sí, es como el manual de instrucciones. Es que está basado en esto, ¿no? Pero, vamos, la idea un poco es esta, ¿no? Las perspectivas lo que te hacen es que tú te configures a tu gusto, a tu manera, miles de maneras, o las maneras que tú consideres que son útiles para ti, de ver toda esa nube de proyectos y de tareas, y que en cada momento selecciones las que a ti te resultan más eficaces. Bueno, la idea del GTD es más o menos esto, lo que acaba de explicar Javier. Es decir, tienes que hacer algo, algo. Comprar patatas al gestor de tareas que tengas. Onifocus, lo que sea. Tienes que hacer tesis doctoral al gestor. Y cuando tengas un tiempo, eso lo vas a procesar. Si esa tarea tiene varios pasos, o si esa tarea realmente son varias tareas, pues estamos hablando de un proyecto. Vale, perfecto. Pero, ¿qué aplicación usamos? Yo he usado Onifocus, usé en un principio Things, y me parecía que iba muy directa con la filosofía GTD, pero era muy poco configurable, muy poco, era un diseño precioso, muy rígida. Y cuando yo lo estaba usando, no tenía una sincronización en la web. Me acuerdo que había que estar, yo creo que la misma Wi-Fi, para poder sincronizar el iPhone y el, porque entonces no había iPads, yo creo, y el Mac. Últimamente estaba usando Onifocus, porque todos los popes, todos los gurús usáis esa aplicación. Gracias por incluirme en los gurús. Sí, los gurús usáis eso, y entonces el Onifocus, fantástico. Pues yo lo usaba, y esa aplicación que podían pasarse semanas, fíjate el sacrilegio, es decir, poder pasar semanas sin usar una gestión de tareas, que todos los días están haciendo tareas, es decir, no lo usaba. Para mí es demasiado difícil, o demasiado, hay que, vamos a lo que yo voy, vamos, por qué uso Todoist, ¿vale? Dejadme, porque me lo estoy preparando desde el programa, Onifocus a día de hoy, en 2017, cuesta la versión Mac, 80 dólares, y la versión Pro, porque es verdad que estos programas, si no tienes la versión con todas las opciones, pues probablemente no puedas sacar todo el partido, y la opción en iOS son 60 dólares, con lo cual estamos hablando de 140 dólares, ¿vale? Things, la versión en Mac cuesta 50 dólares también, el iPhone cuesta 10 y el iPad cuesta 20, son 50, 60, 70, 80 dólares. Y Todoist, que es la que yo os propongo, cuesta 32, pero al año. Va por el modelo de suscripción, que últimamente parece que todos los programas van a ese modelo. Entonces, claro, de entrada tú dices, vale, son 32 euros, macho, una suscripción, 32 euros al año, tú ya te imaginas que vas a estar 10 años de tu vida con esto, y te vas a gastar 300 euros. Por lo menos, a lo mejor puedes probarlo un año, y a lo mejor luego no continúas. O a lo mejor resulta que te has leído el libro de GTD, de David Allen, que en español se llama Organízate con Eficacia, y en la versión inglesa es el Getting Things Done, y resulta que con una libreta es suficiente, porque él funciona con listas, es decir, listas de tareas que hacer, listas, y sobre todo, probablemente, las listas son por contextos, es decir, cosas que tengo que hacer, cosas que tengo que hacer en el teléfono, cosas que tengo que hacer en el supermercado. No tiene sentido que te estés acordando de comprar patatas cuando son las 3 de la mañana en tu cama, pero a lo mejor cuando estás en la calle, pues bueno, listas. Entonces, para mí, aunque sea un modelo por suscripción, me parece mucho más económico, pero es que, como ha dicho antes Javier, aquello que uso a diario, y te los prometo que Todoist lo uso a diario, ahora mismo soy un nivel experto en Todoist, según el propio programa, porque el programa este es malvado y te va enganchando...